Y se acercan las fechas importantes para pasar en familia. Y si vos estás buscando ese regalo especial para tu amigo secreto, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu novia, tu novio o para tu suegra, acá en el Mercado Oriental hay un sinnúmero de productos que vos podés encontrar a excelentes precios. Los mejores calzados de damas y caballeros con buenas ofertas los encontrás aquí. Tenemos de todo, por ejemplo, los Nipalas, los Nike, tenemos los estilos van, los más casuales, los más retro para la gente que anda buscando, los juveniles. Tenemos de los precios económicos, tenemos de 3.50, tenemos de 4.50, 5.80, ya por lo menos tenemos este tipo de variedad de 7.5, 9, tenemos ya alta gama, por ponerle así, de 1.300, 1.500, tenemos de todos los precios, aquí tenemos para todo público. De bajitas tenés de 180 o 50, tenés de las sandalas de tacones, tenés de 500, de 350 en adelante y también precios mayoritarios que te salen más accesibles. Y también ustedes dan descuentos a las familias cuando vienen. Claro que sí, te damos descuentos de por unidad y por mayor, de un par que lleves, tenés, lleva buen descuento. Venga, avalando los zapatos de por ti, oye. El mercado oriental cada día es visitado por miles de nicaragüenses, esto por la seguridad que se les brinda. Este negocio se cambia, es la margarita, espérate. Si querés lucir bella para la cena de Navidad y Año Nuevo, el outfit ideal lo podrás obtener a un excelente precio. El Palacio de la Plusa siempre está marcando las mejores tendencias en moda, estilo y por supuesto colores con super precios, precios que van desde los 80 córdobas por docena y también por unidad, les vendemos. Te ofrecemos los pantalones calubas que son de pinza a 800 córdobas por unidad. Tenemos en chores también por docena a 550 y a 650 por unidad. Te ofrecemos los pantalones calubas que vienen con diseño de Mickey Mouse a 750. Te ofrecemos variedades de estilos en blusa en 480, dependiendo del estilo. Los vestidos, ¿qué precios tiene? Te ofrecemos a 1000 córdobas por unidad, ¿verdad? Y al detalle te lo ofrecemos en 980. Si aún no tenés tu estreno y el de tu hijo, no te preocupes. En los ocho mercados de la capital podés obtener todo lo que necesitas a precios de Melo y Evo. Beira Rey es lo que se vive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!